No seas aterosa vos, ¿eh? Estás acá, agarrando a los chicos. ¡Oh, no! Cochina, déjenos tranquilos. ¿Están en pareja, están de novio, casados, con hijos? Casados y con hijos, algunos. ¿Vos? ¿Ustedes dos? ¿Ustedes dos? ¡Oh, ay! ¡Al fin! ¡Menos mal! Vení, esto es el misterio, vení. ¡Firmame esto, Néstor! ¿Lo querés bien cargado? Vení. Despacito, ¿eh? Háselo despacito. Despacito. Tremendo. Por favor. El avión, por favor. El avión, obvio. Este es un Boeing 747. ¿Le va? Pepi, Pepi, ya le va. Ya está. Hay que ir a... ¡Ah! ¡Ah! En la vida hay que probar todo. ¡Ay, con lengua y todo! No te lo perdas. Ahora me toca contigo. ¡Ay, güey! Y después me rocas con el... Carga... Sí, claro. Así como... Ya estás acá, calentorra como sos, ¿eh? ¡Qué cosa terrible! Vení. A usted no se lo... Porque tiene que cantar. Tení que traérmelo de España para hacerme sentir feliz. Y claro. Yo he recorrido mucho la voz, este... El... El... El White Knot. ¡Ay! Si te habrás comido cada cosa, dejá de jalobar. Guárdenme las imágenes para pasarlas a la noche, esta noche... Es emocionante. Que repito.